María. ¿Qué? ¿Por qué miras tanto la luna? Porque es muy bonita. A mí me recuerda la muerte. La noche que cayó Guadalajara había una luna hiela. Y ella los trajo a nosotros. ¿Qué culpa tendrá la luna? Yo lo único que hacía es que estaba de su lado y no de la mía. Y eso no se lo perdono. Yo he dicho de ir a mi pueblo. Mira, yo... Sí, perdón. No, no, sí, eso. Ir a mi pueblo, pero no por... No sé por qué tengo la sensación... Por supuesto, es un escudo y ya... Claro, buscas la sensación del hogar, donde crees que ahí nada te va a pasar. Y luego, además, si pienso en cosas más prácticas, reales, me podría meter en una cueva perfectamente de allí del pueblo. No sé. Desde luego no me quedaría en Madrid. No me digas por qué. Yo, conforme va avanzando el día, me doy cuenta de que mis respuestas han sido fatal. Y esta es la buena. Yo me juntaría a un equipo de personas, alguien que cocine muy bien, alguien que tenga manejo con la artesanía de hacer una mesa, una cama, construir una casa. Alguien que tenga muchos dotes sociales. Alguien que... Y todo esto, ¿no? Como... No sé, como que no te va a faltar de nada, ¿no? Vas a estar acompañada y vas a estar bien. Pero es muy elaborado, ¿eh? Si tiene que ser rápido... Pero yo tengo a esa gente, ¿eh? Sí. Tengo ya los nombres en la cabeza. A lo mejor cuando preguntes al no sé quién, el no sé quién dice, ya tiene el pueblo. Bueno, pues... A lo mejor ya la han abducido o algo. Eso sería el problema. Pero bueno, cuando yo tenga que cruzar ese río, pues ya veré. Vale, vale. Yo me iría a la montaña, yo creo. ¿Ves? Cuando por ahí la montaña me pongo a cultivar cosas para comer, hago un arma muy feo así, por si viene algún ali en la puñal o algo, y tranquilísimo. Sin tonterías. Sí, sí, sí. Sin bromas. Sí, sin bromas. Si viene esta puñal, no está mi parcela, mis calabacines, mis cosas. Mis calabacines. Mis calabacines, mi termomix. Si a mí no me toques, que... ¿Van a traer de comer? Arturo. ¿Qué? Tú no te callas nunca. Tengo hambre. Pues te duerme. Me duele la barriga. Pues te duerme boca abajo. No puedo, creo que tengo una costilla rota. Mi personaje es Arturo. Es un personaje que va a compartir historia todo el rato con María, con el personaje que hace Claudia. Arturo entra a esa celda, que es donde ocurre toda nuestra historia, con el objetivo, pertenece al Bando Nacional y viene con un propósito, que es sacar información a María. Lo bonito, lo interesante que va a ocurrir es como Arturo que entra con un propósito por dónde va a circular para cambiar y cómo va a salir de esa celda. Cómo, en vez de sacar la información a María, cuando tiene esa información, cuando lo ha conseguido, por el camino, en esa relación íntima que se produce entre ellos, también que se conocían del pasado, de alguna manera, por resumirlo mucho y ser muy genérico, vence ese amor y ahora Arturo, que por primera vez, o así al menos me lo tomo yo, por primera vez toma sus propias decisiones, él decide, está en su mano decidir si cumple con su misión y traiciona a María o si, por lo contrario, no la traiciona, no solo eso, sino que intenta protegerla, que intenta cuidarla por eso mismo, porque de alguna manera, aunque muy filosóficamente, porque llevamos aquí hablando mucho sobre este concepto del amor que puede ser tan complejo, pero hay algo de que el amor es quien vence en esa historia y por tanto no traiciona a María, también porque hay un amor físico, intelectual, con el personaje, con María. Y en mi caso por alusiones, yo interpreto a María, que es todo lo contrario a Arturo, aunque vengan y tengan el mismo origen del pueblo, ella es republicana, miliciana, es una mujer que está presa porque sus ideales los lleva tozudamente, consecuente, es una persona que tiene muy claro su objetivo, que es una cosa más de comunidad del otro, y lo lleva hasta el final y es muy valiente, porque atreverse a siendo mujer y llevar este peso y esta fuerza y este coraje que ella tiene fue lo que me enamoró del personaje y tiene su lucha y es la justicia personificada, yo creo, ella. Y yo interpreto a Imar, que es uno de los militares del pelotón, que estamos ahí y se muere la mitad del pelotón y estamos ahí encerrados en una casa intentando sobrevivir. A mí una de las cosas que más me llama la atención del personaje Imar es que es un tipo que, siendo como yo, una persona hacía en España y español y de ascendencia marroquí y con otro nombre, otros rasgos, el estar en el ejército español, toda la serie de trabas sociales que, bueno, que es normal porque son pocas generaciones de inmigrantes aquí como que es un tío muy resuelto y muy echado para adelante y que venga, vamos a saltar. Entonces, eso es lo que te puedo contar. Échate aquí. Pero si antes me has dicho que no me acercas. Que te eche y deja de quejarte. Tendría que hacer una buena memoria, pero recuerdo seguir con cierta facilidad, voy a decir, la historia, pero sí es verdad que había saltos de tiempo que en una primera lectura, no a lo mejor en las siguientes, pero en una primera lectura en casa sí que tenía mis dudas o al menos a veces tenía que releer para ubicarme. También pensé a ver cómo esto se iba a resolver un poco en pantalla, a ver si de repente el espectador, que entiendo que es a lo que jugamos, hay parte de esa narrativa que se juega a en un momento determinado no sabes muy bien por qué estas tres historias están aquí contadas e intuyes que deberán de estar conectadas, pero no sabes hasta casi el final cómo eso se entrelaza, no sabes que es realmente es la imaginación del soldado, es su cómic lo que estamos viendo en pantalla. Pero yo creo que está bastante bien resuelto y como te digo, realmente leyendo sí tengo la sensación de, tengo el recuerdo de sí tener mis momentos de tener que ubicarme. pero al mismo tiempo no me parecía, igual que muchas veces leo propuestas en guión, esto a nivel obviamente subjetivo, que esos saltos en el tiempo me parece que pueden tener su dificultad o incluso que van, que no van muy a favor, justo en esa historia creo que, creo que va muy a favor, porque al final es parte también de esta estructura narrativa que tenía ya él en invasión, en la obra de teatro, o sea, está, digamos, está muy estudiada, no es azarosa. Si le muestras tu debilidad de aquí dentro tiene los días contados. Ningún cazador quiera un perro cojo. Yo no había visto la obra de teatro, cosa que me da muchísima pena porque me hubiera encantado ver esto en teatro y la preparación es que como fue todo muy reducido en tiempo, tuvimos nada, tuvimos un par de ensayos, llamadas con David, llamadas entre nosotros para, como todo ese tiempo del que no disponíamos, pues aprovecharlo y productivizarlo de la mejor manera posible. Y luego, bueno, hubo como mucho acompañamiento, ¿no? O sea, los dos en este caso que era la historia que contábamos junto con David, junto con el equipo, de acompañarnos, de crear algo en conjunto y sí, sí, el guión también ayudaba mucho, ¿no? A todo lo que iba contando la historia. Está muy bien escrito, tiene como esas pausas y esos tempos dentro de lo que es el texto que te ayuda como a posar lo que está pasando. No es lo típico que sales de una escena y luego apareces en la siguiente y dices tú, ¿qué me ha pasado en todo este rato? ¿Dónde estamos? No, o sea, creo que está como muy, lo que decía, ¿no? Que acompaña mucho las tres historias. Eso que la película te propone un código muy particular, ¿eh? Sí. No es... Eso me ha chocado al principio un poco. Sí, no es una película que... ¿cómo decirlo? Normativa. No es naturalista, no sé si... No es una película normativa, no, es como... La película te propone un código, rezuma teatro, tiene algo teatral en los textos, en la duración de las escenas... En la parte narrativa de contarlo con mi nieta, todo lo que está pasando en esos tres universos... Pero bueno, es la propuesta que tiene la película. No es que sea mejor o peor, sino es la propuesta creada desde... Es que a mí me parece una peli valiente y ambiciosa por esto, ¿no? Porque pasarte a trocines siempre es un ejercicio de, no sé, como de mucha valentía y de mucho valor y luego aparte no lo que decimos de los códigos. Que además se atreve a destripártelo al final, ¿no? O sea, el espectador no va a saber en un primer momento lo que... la conexión que hay y en el final el cierre, que a mí esto es lo que me gusta muchísimo, los giros de guión, cuando hay un giro de guión en la película que dices tú, vale. Pero atreverse a esperar hasta el final de la película para que el espectador que tiene que llevar una hora y treinta, ¿no? Como queriendo jugar y para formar parte de eso, me parece súper valiente. A mí eso es lo que me encanta de la película, ¿no? Porque al final a mí me pasó leyéndola. Dije, vale, vale, vale. Y luego me lo volví a leer y lo disfruté muchísimo. Pero al principio estaba un poco como de... ¿Qué están jugando? ¿Esto qué es? Imar, tú sabes de esto. No hay nada que podamos usar. Pilas. Pilas. Si tuviera pilas lo podría intentar. Aquí no hay nada de eso. ¿Qué tipo de pilas? De las normales. Pero necesitaría un montón. O algo más grande, una batería de un coche, algo así, no sé. En la carretera hay coches abandonados. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué decís? Están destrozados, pero tienen que tener una batería bien. Que no vamos a salir a por ninguna puta batería, que es un suicidio y ni siquiera sabemos si va a funcionar. No. Lo tenemos aquí al lado, hay que hablar cosas muy buenas todo el rato. Eres muy especial, ¿no? Está iluminado. Lo decíamos antes, es una persona muy entusiasmada, muy emocionada con todo. Le encanta y tiene una gran admiración por el cine. Tiene mucho respeto también a este arte. Y luego tiene esta cosa, ¿no? Como de niño pequeño, de brillo en los ojos, de que cada cosa que... Se emociona, ¿no? El ego emocionado. Y es muy divertido trabajar con alguien así porque siempre es todo a favor y siempre sí. y tiene mucha energía, ¿eh? O sea, es como todo lo contrario que normalmente solemos ser más la parte que, ¿no? De los actores, los locos. Voy a hacer esto, voy a hacer... Y en este caso es como, ¿sabes? Como más de la parte más calmada. Vamos, éramos más nosotros que él. Sí, sí, sí. Pero es muy divertido, es muy divertido. Es un tipo muy espontáneo. ¿Tú podrías hacerlo? Creo que sí. Voy hasta a decir. ¡Que he dicho que no! ¡Hostia, que tiene que haber otra manera! ¡Que no la hay, Iker! ¡No la hay! ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde te vas? No va a ser de noche para siempre. Y al cine, ¿eh? Y al cine. Porque es que es verdad que hay que ir al cine. Esto es un llamamiento a Invasión y todas. Hay que ir al cine. O sea, es una pena que se está perdiendo y se están cerrando salas. ¡Qué dolor! Es que a mí a veces me... A mí me pasa además con amigos, ¿no? Que no tengo por qué... Pues que pueden decirle, oye, pues no voy a ir... ¿Para qué ir al cine si luego la voy a poder ver en tal plataforma o...? Claro, hay veces que digo... ¿Cómo le hago en...? Para mí es difícil transmitirle al otro ¿Cómo hago para que se enamore del ritual de ir al cine? Es que es eso. Es que es eso. Porque más allá de... Por supuesto que podíamos hablar de cuestiones meramente técnicas, pues hombre, no es lo mismo verla en una pantalla grande... Sí, pero al final eso son palabrerías. Claro, claro. Yo entiendo lo que quieres decir. O la sensación de poder compartir esas emociones con un público desconocido, pero que el compartir eso ya te hace conocido. Más allá de lo meramente técnico que le puedo como algo de... Por argumentos tal. Sino... ¿Cómo...? Porque no lo sé, ¿eh? Es una cosa que no sabría responderte. Porque a día de hoy digo ¿Cómo le hago para que entienda que lo que a mí me parece excitante, que es, no sé, pegarme una ducha y arreglarme, irme con mi novia al cine? Me parece que es una cita, que es un plan de sábado que no necesito hacer mucho más que eso. Pero es que es así. Así como lo estás haciendo. Claro, pero entiendo que a lo mejor... Digo, ¿cómo...? Yo estoy enamorado de esta forma. De esta forma a la que contemplo el ir al cine. Y él no. Y yo mismo no sé cómo hacerlo enamorado. Es como decir yo estoy enamorado de tal persona y tú no. ¿Cómo hago que entiendas que esta persona es tan maravillosa que deberías también de estar enamorado? Es difícil. A mí me pasa personalmente que cuando alguien me cuenta algo que ha hecho, que ha vivido, emocionado, que puede ser algo que no tenga nada que ver conmigo. Imagínate, yo qué sé, el surf, ¿no? Que yo a veces he practicado pero no entiendo ni termino de encajar en el deporte porque, bueno, pues por qué no, pues ya está. Pero viene alguien y me cuenta lo emocionante que es estar esperando tres horas para subirte a la ola. Y a mí eso ya me genera un interés que digo, jolín, voy a volver otra vez a hacer surf. ¿Sabes? Entonces, cuando tú cuentas algo emocionado de esa vivencia, eso es como una flecha. Entonces, es verdad que es que el cine emociona e ir a una sala emociona. Es una cosa que... No sé. El cine más allá de... Claro, al final también yo entiendo pues lo defiendo desde un lado también. Pero aunque no te dediques a esto. Claro, porque me dedico a esto y tal. De pequeña mi regalo era ir al cine los fines de semana. O sea, era lo mejor que me podía pasar en la semana. De los mejores recuerdos que tengo yo de pequeño es en el liceo que estaba en Marcelusera viendo Zafarrancho en el rancho con mi madre o algo así. O sea, como súper pequeño. O sea, el cine es como Cama Nebu o cosas así de pequeños. Como uno tiene... Hay un aura, hay un clima especial, ¿no? Si o no la vemos ahora o tal. Luego en algún momento acabará en algún sitio que no sea el cine. Luego vamos a ver la misma peli en casa y la verdad es que no es lo mismo. Y puedes tener el mejor tal pero que no puedes comparar es que no es lo mismo. Es un universo pequeño que se crea entre... Yo hablo del ritual. Es el ritual de ir a ese lugar. Hay que ir al cine, el 28, que se estrena Invasión, que es una película muy bonita que además en el momento en el que estamos ahora mismo creo que es muy necesaria y que es muy diferente, ¿sabes? Solo por eso, porque tiene como esta esencia única y no estamos acostumbrados a ver cine de este tipo a lo mejor y es una... Sí, es especial. Es un viaje muy bonito de personajes que les pasan cosas... Están rodeados de dolor y gracias al amor salen de ahí y eso es... Es que sobre todo invita a la reflexión y yo lo agradezco mucho cuando salgo del cine y hay debate, ¿no? Con la persona que estés viendo y hay como el 28 de junio de cines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!